Numiscuates, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un gran saludo donde quiera que estén viendo este video. Yo soy Beto y este es el canal de Numismática San Miguel. El día de hoy traemos monedas de 5 pesos de caritas, monedas de la familia B del Banco de México. Y pues bueno, para celebrar el bicentenario del inicio del movimiento de la independencia y el centenario del inicio de la revolución mexicana, el Banco de México emite monedas conmemorativas de 5 pesos con personajes representativos de esos movimientos históricos. La serie completa consta de un total de 37 monedas sin contar la especial, ¿vale? Ahorita la vamos a ver. 19 monedas corresponden a la independencia y 18 monedas corresponden a la revolución. Se acuñan o se emiten en los años del 2008, 2009 y 2010, ¿vale? Entonces, pues bueno, vámonos a arrancar con la ficha técnica. Son exactamente iguales que las de cuño corriente, entonces no cambia mucho más que, pues bueno, el reverso de la moneda, ¿vale? Entonces tenemos, tiene un peso de 7.07 gramos, tiene un diámetro de 25.5 milímetros. El material en las que están acuñadas son acero inoxidable en el anillo perimetral y bronce aluminio en el núcleo. Todas ellas son de canto liso, ¿vale? Ahí nos arrancamos. Vamos a tomar aquí la primer pieza que tenemos. Anverso común de todas las monedas mexicanas. El águila de perfil izquierdo posada subió un nopal devorándose una serpiente, ¿vale? Vamos a tener en el exergo ramas de encino y ramas de laurel en la parte superior. La leyenda, Estados Unidos mexicanos. Este es el anverso. Vámonos, con el reverso van a estar diferentemente representados. Todos los anversos van a cambiar las fechas y la seca cambian en algunas y otras monedas. Van a cambiar de lado, tanto como el valor facial, pero pues bueno. Al centro vamos a tener la efigie o el personaje. ¿Vale? Vamos a tener la fecha o el año de acuñación acompañado con la seca de casa de moneda, que es el MO. Y por el otro lado vamos a tener el valor o el numeral 5, acompañado del símbolo de pesos. En la parte inferior del personaje, pues bueno, vamos a tener la leyenda con el nombre del personaje. Esta corresponde a Ignacio López Rayón. Déjenme hacerle un poquito más, que me haga bien el enfoque. Ahí está, ahí se alcanza a ver muy bien. Ignacio López Rayón en esa parte. En el exergo de la moneda, en un semicírculo, vamos a tener correspondiente, por el reverso, la leyenda Bicentenario de la Independencia, en la parte superior, correspondientes a las de la Independencia de México. Y en el caso de Revolución va a ser Centenario de la Revolución. Vale, todas ellas van a estar separadas por puntos, a excepción de la especial, ok, a excepción de la especial. Y en la parte inferior va a decir México 2010, pero vean el diseño de esta parte del logotipo México. Pues bueno, es un doble cero y un doble uno que es doscientos y cien, y representa dos mil diez, pero doscientos aniversario y centésimo aniversario. Déjenme un poquito más cerca, ahí se alcanza a ver, miren, un doble cero, en el diez y en el veinte, doscientos y cien. En México 2010, la verdad, un logotipo muy ingenioso, muy bonito que tiene estas piezas. Y pues bueno, vámonos arrancando con Independencia 2009, vamos a dar todos los datos, vamos a dar cosas curiosas que tienen estas piezas. Y pues bueno, vámonos arrancando con las que están aquí, que son Independencia 2009. Vamos a tener el primer personaje, el Krausen, que corresponde, es el ochocientos noventa y cuatro. Es Ignacio López Rayón, vale, su tiraje de cuñeción fueron nueve millones novecientas treinta y cuatro mil novecientos trescientos noventa y siete piezas. Repito, creo que lo dije mal, nueve millones novecientas treinta y cuatro mil trescientos noventa y siete piezas, Ignacio López Rayón. Vale, este es uno. El siguiente personaje, el Krausen, es el ochocientos noventa y seis. Y es Carlos María de Bustamante. Este tiene un tiraje de nueve millones novecientas cuarenta y un mil trescientas dos piezas. Esta es la, creo que es la que está un poquito más maltratada, miren, les dejen de hacer que acerque bien. Ahí está la cámara. Está un poquito ya opaca la pieza, pero los detalles los conserva súper bien. Como que ya tiene, ya tiene, ya tiene la pátina, la pieza, miren, tiene esa pátina en el bronce aluminio, igual en el, en el anverso, pero... Ahí se ven los restos de brillo en la parte del núcleo, que es bronce aluminio. Esta es creo que la que tengo más maltratada de todas las piezas, pero vámonos con la que sigue. Francisco Javier Mina, miren, este es... También la tenemos ahí, aún muy bonito el brillo, que alcance a ver los detalles. Sale, es el Krausen, es el ochocientos noventa y ocho, el tiraje de acuñación, nueve millones novecientas catorce mil novecientas treinta y ocho piezas. Francisco Javier Mina, ahí está, vayan viendo cómo cambian los... Bueno, en estas ahorita todavía están así, algunas piezas las traen del otro lado. Vámonos con la que sigue, que es la importante. Aquí vamos a tener el Krausen, es el novecientos punto uno, que corresponde a Francisco Primo de Verdad y Ramos. Ahí está, bueno, abreviamos todos, lo conocemos como Primo de Verdad. Sale, esta es la que trae los puntos en la separación del exervo de la moneda y el novecientos punto dos, ahí está el Krausen, corresponde a la que no tiene puntos. Vamos a hacer una breve pausa. Bueno, para que se vean, aquí están las dos. La que está del lado izquierdo es la que tiene puntos y la del lado derecho es la que no tiene puntos. Esta es conocida como la especial, entonces ya la colección ya con la pieza especial serían treinta y ocho monedas en total. Vale, entonces vámonos con tiraje de acuñación. Primo de Verdad y Ramos, nueve millones novecientas treinta y siete mil piezas. Dato curioso es la única que tiene los tres últimos ceros o bueno, en miles de piezas, cerrado en miles de piezas. Todas las otras si tienen un tiraje con cientos, esta va a ser, comparten el tiraje de acuñación ambas piezas, la que es sin puntos y la que es con puntos. Vale, se desconoce el tiraje de cuantas piezas existen de esta moneda que es la especial. Pero si bueno, si fue un troquel o un puño el que se les escapó grabar los puntos, pues bueno, el tiraje de las piezas modernas o las máquinas, un troquel aproximadamente son doscientos a cincuenta mil a trescientas mil piezas las que acuña. Vale, entonces podría ser por ahí que está este, este es el número aproximado de piezas que existen de la de Primo Sin Puntos. Se desconoce cuál es el tiraje, no sé si Banco de México lo tenga publicado o no, pero esto sería en la parte de Francisco Primo de Verdad y Ramos. Vamos a despedirlo, aquí está la especial, la de con puntos y sin puntos. Vámonos, que se vayan, quien sigue, sigue Mariano Matamoros, que es el Krausen, es el 902, ahí está Mariano Matamoros, Krausen 902, nueve millones novecientas cuarenta y siete mil ochocientas dos piezas, ahí está bonita en la colección. Vámonos con el que sigue, que es Miguel Ramos Arispe, el Krausen es el 904, van asignando por pieza un Krausen diferente porque cambia la figura, el personaje o el motivo que tenga la pieza. En el caso de las de cuño corriente no cambia la figura o el diseño de la pieza, entonces por eso tienen solamente un Krausen, las que fueron de nuevos pesos, la diferencia, la N y el símbolo de pesos y las nuevas que es símbolo de pesos, pues bueno, son Krausens diferentes, así las catalogan en el catálogo Krausen. Entonces Miguel Ramos Arispe, nueve millones novecientas veintisiete mil cuatrocientas treinta y tres piezas, estas son las de Independencia 2008, Hermenegildo Galeana, ahí está que es el último que nos falta, nueve millones novecientas treinta y cinco mil novecientas un piezas, estas corresponden a la de 2009 de Independencia. Y totalizando, son sesenta y nueve millones quinientas treinta y ocho mil setecientas setenta y tres piezas en el año del 2009 de Independencia, sumando todos los tirajes de acuñación, ahí están, ahí las vamos a poner. Son datos que vamos a ir dando poco a poquito. Continuamos con Revolución 2010, nada más para que lo vean, cambia el exergo de la moneda. Ahí dice, centenario de la revolución, y bueno, pues el uno cambia en la parte inferior. México, doscientos y cien, o dos mil diez, como lo quieran ver, es un diseño muy ingenioso para mí. Y pues bueno, vámonos con los personajes de Revolución 2008. El primero es Álvaro Obregón, sale que el Krausen es el 895, y tiene un tiraje de nueve millones novecientas cuarenta y ocho mil setecientas veintidós piezas. Esta es la pieza con más alto tiraje de acuñación en la colección de todas las monedas. Ahí está, bueno, vamos a acercarla para que se vea mejor. Álvaro Obregón, vale, vámonos colocándolos. Continuamos con José Vasconcelos, nueve millones novecientas treinta y nueve mil ochocientas treinta y nueve piezas. Ahí está José Vasconcelos, el Krausen es el 897, sale José Vasconcelos, dos mil ocho. Francisco Villa, el Krausen es el 899, y su tiraje de acuñación es nueve millones novecientas diecisiete mil ochenta y cuatro piezas. ¿Vale? Siendo una de estas piezas, yo creo que una de las más populares. Miren aquí, aquí ya cambian, miren el tanto, el valor. Vamos a acercarlo, el valor, ahí está cinco pesos en la parte superior. La fecha en la parte inferior y la seca en la parte inferior izquierda. Eso es lo que cambia por los diseños para acomodar al buen Francisco Villa. Siendo esta una de las piezas más populares o más queridas por la gente, pues bueno, aumentan su costo. En el mercado, miren el detalle, cómo se alcanza a ver bien el rostro de Francisco Villa. Vamos a acercarlo lo más que se pueda. Ahí está, miren. Los detalles de la pieza sin circular. Es muy, muy bonita esta pieza. La verdad, yo creo que por eso es tan popular y por eso ha alcanzado un mayor elevado comparándola con las demás piezas. ¿Vale? En nivel numismático, pues bueno, ya son altamente coleccionables estas piezas. Vámonos con el que siguen para no hacerlo largo. José Vasconcelos. Vamos a ver si... No, aquí está Heriberto Jara. Ya no sé dónde las estoy revolviendo. Ah, no, sí. No, sí, sí, estamos bien. Heriberto Jara. Es que me confundí con cuál iba. Heriberto Jara. 9.936.333 piezas. Sale, ahí está, 9.936.333 piezas. Heriberto Jara. El Krausen es el 901. Ahí está. Ricardo Flores Magón Krausen 903. 9.940.278 piezas. Ahí está, vamos a ayudarnos para que nos ayuden. Porque ahí está, miren, también. Son sin circular, son hermosas estas piezas. Tienen unos detalles increíbles. Hasta el bigote se le ven los vellitos del bigote. ¿Vale? Seguimos. Francisco J. Mujica. El Krausen es el 905. Y tiene un tiraje de 9.926.537 piezas. Estas corresponden a Revolución e Independencia del año 2008. Y tenemos un total de piezas en el año de Revolución del 2008 de 59.608.793 piezas. Esos son los tirajes que salieron para esos años. Vámonos con Independencia 2009. Sale y vale. Ahí están, Independencia 2009. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Tenemos José María Cos. Vale, ahí está José María Cos. El Krausen es el 908. 9.935.040 piezas. Ahí está, vamos a pasarlo rápido. Pedro Moreno, Krausen 910. Tenemos 6.942.480 piezas. Aquí ya empieza a bajar el tiraje. Pero no es tan considerable. Agustín de Iturbide. 6.944.222 piezas. El Krausen es el 912. Ahí está. Sale Agustín de Iturbide. Vámonos con la que sigue. Que es Nicolás Bravo. El Krausen es el 914. Y el tiraje es de 6.930.174 piezas. Sale Nicolás Bravo. Servando Teresa de Mier. Krausen 916. El tiraje es de 6.937.421 piezas. Ahí está Servando Teresa de Mier. Leona Vicario. El Krausen es el 919. Ahí está. 6.937.872 piezas. También esta pieza empezó a subir su valor. A partir del año pasado. Fue año de Leona Vicario. Es declarada como Dulcísima Madre de la Patria. Entonces comenzó a subir su valor de venta en el mercado. Esta y ya se ha convertido en una de las más populares. En las piezas de la colección de 5 pesos de caritas. Vámonos con el total de piezas acuñadas durante el 2009 de Independencia. Son 44.627.209 piezas. Ahí está. Aquí vámonos con Revolución 2009. Tenemos a Filomeno Mata. Es el primero. Krausen 907. 9.935.689 piezas. Filomeno Mata. Vamos a ponerlo acá. Carmen Cerdán. Sale 7.160.841 piezas. Esta es la única pieza que tiene un tiraje de 7 millones. Así como dato curioso. Sale. Que alcanzó los 7 millones. Otras, casi todas están entre 9 y 6 millones. Esta es la única que tiene 7 millones en el tiraje. Carmen Cerdán. Un dato curioso. Me causó curiosidad ese dato. Vámonos con el que sigue. Andrés Molina Enríquez. El Krausen es el 911. Y su tiraje son 6.942.763 piezas. Ahí está Andrés Molina Enríquez. Chequen los detalles. Que ya circuladas. La barba se ve muy lisa. El bigote. O sea, chequen los detalles. Los lentes es lo primero que se empieza a ir. En esta pieza. Pues veanlas sin circular. Son. Una cosa linda. Sale. Vámonos. Luis Cabrera. El Krausen es el 913. Que enfoque mientras. 6.902.593 piezas. Ahí está Luis Cabrera. Eulalio Gutiérrez. El Krausen es el 915. Y tiene 6.908.760 piezas. Ahí está Eulalio Gutiérrez. Otilio Montaño. Vámonos. Krausen 917. Y tiene 6.890.000. 890.052 piezas. Esta va a ser la pieza con menor tiraje de acuñación. Se va a convertir en la más escasa. Bueno. Digámoslo. Porque son 6 millones de piezas. Pero es la que tiene menor tiraje de acuñación. Todavía se encuentran en el cambio. Todavía hay en colecciones. Fueron muy populares. Muchos millones de piezas. Entonces no es difícil. A excepción de la especial. Que es la del Primo Sin Puntos. Vámonos con el último. Revolución 2009. Belisario Domínguez. 6.926.606 piezas. También esta ya alcanzó un más alto valor. En las colecciones. Siendo uno de los personajes más populares. Belisario Domínguez. Y vámonos con el total. Fueron 51.370.304 piezas de Revolución 2009. Vamos a terminarlo. Para que no se nos vaya tan, tan, tan largo. Largo, pero bueno. Interesante el video. Miguel Hidalgo y Costilla. Aquí empezamos con las piezas que son ya populares de la independencia. Independencia 2010. El Krausen es el 920. Y tiene un tiraje de 6.932.486 piezas. Don Miguel Hidalgo. Ahí está. Siendo uno de los populares. Pues bueno. El costo aumenta. Y yo creo que casi todas estas. Continuamos con el generalísimo. José María Morelos y Pavón. El Krausen es el 923. Y tiene un tiraje de 6.927.961 piezas. Igual ya está un poquito más alto su valor de venta en el mercado. Vicente Guerrero. El Krausen es el 925. Y un tiraje de 6.929.709 piezas. Vicente Guerrero. No tan popular, pero sí está en un rango intermedio de precios. Vámonos con Allende. Ignacio Allende. Krausen es el 927. Y tiene un tiraje de 6.939.957 piezas. Igual está en un rango medio. Y tiene un tiraje de 6.934.638 piezas. Igual en un precio de rango medio. Y Doña Josefa Ortiz o Josefa Ortiz de Domínguez. La corregidora. Este es el Krausen 931. Y tiene un tiraje de 6.936.400 piezas. Igual una de las más populares. Creo que para anexarla a la colección de Josefitas. Es muy buena. Y ha aumentado su valor también en el mercado esta pieza. Vámonos con la última serie. Para cerrar el video y despedirnos. El total de piezas de independencia fueron 41.601.151. De independencia 2010. Y vámonos con Revolución 2010. Que ya nos faltan poquitas piezas. Terminamos el video. Francisco y Madero. Krausen 922. Y tenemos un tiraje de 6.930.998 piezas. Francisco y Madero. También ha alcanzado ya un valor más alto. Casi todas estas. Igual Emiliano Zapata. El Krausen es el 924. Y tiene un tiraje de 6.921.306 piezas. Emiliano Zapata. Yo creo que también este es uno de los más populares. Y ha alcanzado un valor más alto en el mercado. Emiliano Zapata. Ahí chéquenlo. Miren igual los detalles como los tiene. Ahí se le ve el bigotazo. Al buen Zapata. Ahí tenemos Venustiano Carranza. Krausen 926. Tiene un tiraje de 9.936.993 piezas. Venustiano Carranza. El Krausen es el 926. Ahí está. Y también. Una chulada de pieza. También está en un rango medio de precios. Todo lo que corresponde al año 2010. Ya están. Altos. Debido a su popularidad. Soldadera. Ahí está. El Krausen es el 928. Y pues bueno. Representa todos los elementos. Femeninos. Los que acompañaron a los. A los luchadores de la revolución. A los guerreros de la. De la revolución. Esta es una representación. La soldadera. Que siempre. Anduvo con las tropas. Para arriba y para abajo. Y también hasta le entraron a los catorrazos. Sale. Esta. Es el Krausen 928. Un tiraje de 6.936.000. 336 piezas. También siendo una de las más populares. Ha alcanzado un valor más alto. Pues bueno. En esta condición. Ni se diga. Vean el detalle. De la soldadera. Sale. Vámonos. Y terminamos el video. Con. José María Pino Suárez. El Krausen es el 930. Y tiene un tiraje de 6.930.000. 255 piezas. Ahí está. José María Pino Suárez. Cerramos. Revolución 2010. Con el total de monedas. Que fueron. 34.655.888 piezas. En total. O sea. Correspondiendo a todas estas. 5 millones. Esos fueron los millones del tiraje. Por eso fueron. Tan. Poco buscada. Bueno. Con poco tiraje. Las de cuño corriente normal. Debido a que. El éxito que tuvieron. Al coleccionar estas. Cuando salieron. En su momento. Fueron años del 2008. 2009. 2010. Pues bueno. Ya. Cumplen. Muchos años. La colección completa. Pues bueno. Ya cumple 11 años. Con. Con este. 12. Y 13. Correspondientemente. A los años de. 8. 9. Y 10. Sale. Entonces. Pues. Son 38 monedas. En total. Ya. En alta condición. Como estas. Pues si alcanzan. Un alto valor. Ya en el mercado. Hay el cuadro. De Banco de México. También. Ya está. Muy. Muy. Cotizado. Los sets. Individuales. También. Las monedas. En acabado. Proof. También salieron. Esas. Yo creo que las dejamos. Para otro video. Igual. A ver si. Si. Si tengo. Si consigo unas cajitas. O a ver si me las presta. El buen queso. Porque. Este. Pues yo. Tuve que venderlas. Las piezas. De. Bueno. Más bien. Las cambié. Por un cuadro. Del. Puño corriente. Del 95. Y pues bueno. Hasta la fecha. No he podido hacer. De un set proof. De monedas de 5. Vale. Si les gustó. La información. De este video. Todo lo que dijimos. Aquí en el canal. Ahora si nos lo aventamos. Bastante largo. Pero creo que está bueno. Este. Pues bueno. No olviden. De dejar su like. Suscríbanse al canal. Y. Yo me despido. Yo soy Beto. Y hasta el próximo video.